Un viejo sueño de los vallamenses que data de 20 años atrás, se materializa gracias a la empresa nacional para la protección de la flora y la fauna y las autoridades granmenses. Esta obra nos ha costado 4 millones y medio de pesos. Está bonita, terminada, aquí no había nada y el esfuerzo que se ha hecho es muy grande. Gracias a este pueblo de vallamo, al partido, al gobierno que ha colaborado. Se trata del complejo gastronómico Luanda, ubicado en el Parque de Ferias Granma, donde cada año se desarrollan las ferias agropecuarias internacionales. Con el propósito de brindar un servicio de excelencia y carnes exóticas como el búfalo, el avestruz, el cocodrilo y otras, además de platos criollos tradicionales y vinos de primera calidad, fue inaugurada oficialmente la instalación por el comandante de la Revolución, Guillermo García Frías. Aquí se ofertarán servicios de coches, montacaballo y se podrá contar con servicios de conexión inalámbrica. La obra está diseñada para el turismo nacional y extranjero y sus ofertas dependerán del propio desarrollo agropecuario de la provincia donde se crían estas especies de animales. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.